Lautaro, Mauricio Costanzo, un integrante que es Leo Porto Ramírez. Muy bien. Bueno, Mauri, ¿cómo le contamos a la gente en qué consiste la música que hacen ustedes? Porque es una música, digamos, si bien hacen covers, ya arrancaron con músicas propias. Sí, sí, nos tiramos más o menos a hacer temas propios y a buscar un estilo, digamos, de rock. Y ahora estamos tranquilos haciendo acústico, ¿viste? Que no es fácil, de a poco. ¿Cómo está compuesta la banda? ¿Guitarra, bajo y batería? No, no, somos guitarra, voz y Leandro hace percusión y guitarra también. Y guitarra. Variando. Bien. Son, por ahí lo que decía, son todos temas propios más que covers. Tenemos uno, dos o tres para rellenar, pero la idea siempre fue hacer canciones propias y salir con eso, que es algo raro, porque todos arrancan por cover, pero bueno, fuimos a eso. ¿Quién compone de los tres? Los tres. Los tres. ¿Y los arreglos musicales? Un poco más los arreglo yo, más letra él y más música por ahí, Leandro. Buenos días. Es más, así, es un combo de, aunque por ahí sale, hago una letra yo y todos juntos. ¿Y de qué hablan las canciones? Un poco de todo por ahí, canciones de amor y de la sociedad y bueno, canciones como ha escrito él, de su hijo y un poco de todo, sí. Bien. ¿Tienen muchos temas propios? Hay unos cuantos, sí. Unos doce, catorce más o menos. Bien. Sí, sí. Ya para hacer un disco, pero eso para más... ¿Falta qué? ¿Falta tiempo o falta plata? Las dos cosas. Las dos cosas. Tiempo, plata y bueno, y los arreglos. Es muy caro hacer un disco. Sí, es caro, sí. Es muy caro. Más que nada también el tiempo, viste. Claro. Que uno por ahí anda con todos sus kilongos y... Pero bueno, ya se va a dar, en algún momento se va a dar. Seguro. Y con quienes... Charlamos con los chicos de Herederos días pasados y les decía que lo que le pasa a la gente del rock, como le pasa a la gente del folklore salvando las distancias abismales, es que no hay tantos escenarios para mostrar la música de ustedes. No. No, no. Es raro. Nosotros tocamos una vuelta que lo hicimos nosotros en una parrillada que había en el centro. Después un evento en la municipalidad. Y... Un té bingo también. Un té bingo que fue ahí en medio. Y en el bananal rock ahí hicimos también pocas presentaciones porque no hay un espacio o no hay un lugar acá en la zona para que vayan seguidos bandas que están naciendo, ¿sí? Porque después uno si tiene para ahí trayectoria es más fácil. Sí. ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿Por qué no sé? La música tropical tiene escenarios para tocar un mismo grupo tres veces un fin de semana y el rock no. No. La verdad que no sé. Nosotros por ahí tampoco lo buscamos incesantemente porque como escribimos y hacemos nuestras canciones por ahí es más complicado salir. Así es decir, vamos. Ahora, por ejemplo, estamos preparando un poco más de cover para que, como nos pasó ahora con estos chicos que nos invitaron a tocar, por ahí es complicado ir a un pueblito cerca pero sin ningún cover, todos temas propios, hay gente que ni te conoces de vista. Y sonando en vivo. Sí. Claro, entonces por ahí como que nosotros mucho no buscamos todavía salir a tocar. Bien. Igual tampoco mucho hay. Sí. Arrancar un camino inverso, digo, me voy a hacer cobras en temas propios. Está buenísimo porque también, digo, marca un sello de personalidad. Es decir, nos plantamos acá, estos somos, ¿eh? Claro. Está bueno. Esa era la idea, digamos. Y la propuesta de este 2019 fue, cuando nos juntamos a principio de enero, de grabar tres o cuatro canciones en un estudio, bien, para llevar a las radios así y la gente vaya escuchando. Entonces vos cuando vas, subías a un escenario, donde sea, digamos, esta canción ya la conozco, la escuché en algún lado. Y después con eso estuve, bueno, la música estaba haciendo conocer gente y he conocido gente de Santa Fe que, bueno, nos han dicho ciertos bares que te dan la posibilidad de que vaya a tocar. Pero te dan, por ahí también es que esos bares que vos vas a tocar por tocar, o sea, te subís al escenario y es también una movida irse hasta allá y tocar, ¿sí? Todo y cuesta, todo. Sí. Sí, la cuestión económica es absolutamente gravitante, te condiciona en todo. Sí, sí, sí. Y después está lo mecánico, digamos, que nosotros por ahí buscamos, ponele, él tiene un poco de estudio en guitarra, pero después yo de canto, no, lo hice solamente cuando pasó lo del nene mío que estuve, bueno, me metí a la música. Como que fue una abrazada y de ahí que lo hacemos, digamos, más que nada de gusto. De gusto. Como que estamos a mitad de camino recién. Bueno, pero están arrancando, digamos, son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes, Mauricio? Yo tengo 30. 24 y 26. Claro, son muy jóvenes. Digo, ¿hay un camino todavía para perfeccionarse instrumentalmente o vocalmente? Recién se arranca, espera. Sí, sí. De a poco. Bueno, y van a estar el sábado entonces. El sábado abriendo, creo. Sí, no sé si abrimos nosotros o un solista también. Ajá. No, no, pero me parece que va como la lista, que abrimos. Bien.